En la novela de Roberto Arle, el juguete rabioso, Silvio Astier, el protagonista, es inteligente y de mente aguda, pero vive en un entorno social pobre y limitado donde la educación sistemática le ha sido negada. En su lucha por escapar de esa realidad, forma el Club de los Caballeros de la Medianoche con sus amigos, dedicándose a realizar pequeños robos como su héroe de ficción, Crackenball. Cuando consigue su primer trabajo en una librería, decide incendiarla porque considera a los libros y la gente que los usa, una degradación del ideal que él concibió. Prueba en escuela militar pero termina siendo rechazado. Luego deambula por los barrios de Buenos Aires hasta llegar al suicidio, que resulta frustrado. Rebeldía, angustia, autoagresiones y autocríticas, sueños, reflexiones y también poesía son el tejido de esta historia. Esta obra de Arle es considerada como una de las mejores novelas argentinas por su estilo innovador, moderno y áspero. El argumento presenta un determinismo en el fracaso constante del protagonista, que es una persona inteligente y voluntariosa pero a la que la pobreza y la falta de autocontrol ha despojado de toda moral. Puedes conseguir este libro gratis ahora mismo en planetalibro.net y la falta de autocontrol. ¡Gracias! ¡Gracias!